La verdad que muy contento por la pelea que hice, más allá del resultado que fue negativo, no le dimos el primer punto de Argentina, pero la verdad que muy contento a todos, agradecidos a todos por el apoyo y la verdad que por la pelea que hicimos, agradecido con todos. Sí, sí, la verdad que comencé de una forma buena, comencé firme y la verdad que muy confiado, pero bueno, los pasajes se fueron dando, me fui comiendo manos un poco bobas, la verdad que la preparación física que tuvimos no fue muy acorde al nivel de pelea, pero bueno, muy contento, le pusimos el pecho a la bala y la verdad que se demostró la clase de pelea que hago, con tan poco que tuve, pero bueno, muy agradecido como te lo dije nuevamente. No, la verdad que por un momento al principio lo noté muy parejo, por ahí pude ir ganando por un punto también yo, después sentí que fue empatando y la verdad que me fue superando en los últimos rounds, fui terminando de la mejor manera, pero eso no alcanzó para llevarme el punto, así que bueno, nada, 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 contento, contento con la pelea que hice.